En la misma medida en que se van transformando los barrios cubanos, desde el punto de vista constructivo, hay que aportar a la espiritualidad. Es un concepto al cual ha convocado el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y con el que los artistas están comprometidos. Así lo expresaron en el encuentro mensual que se realiza en el Palacio de la Revolución para dar continuidad a los acuerdos del IX Congreso de la UNIAC. En los últimos meses, aún en medio de la pandemia, se ha comenzado a revitalizar el trabajo cultural en las comunidades, pero aún tiene mucho camino por recorrer. Prestigiosos líderes de proyectos comunitarios relataron sus experiencias de cómo convocar y llevar el arte de forma inclusiva y sistemática. En el millón hay una inclusión que es verdadera, que viene de adentro, que está en los precios también, porque la inclusión también son los precios. Un centro que cobre 100, 200 pesos por una entrada, no puede decir que es inclusivo. Aún el Mejunge hoy, con los cambios de precios, sigue cobrando lo más caro que cobra. Algunas noches cae un espectáculo grande de 30 pesos, porque cobra 6 pesos las actividades que son personas de la tercera edad. El público que nosotros tenemos es joven, son estudiantes universitarios, estudiantes de pre, que ese dinero se lo tienen que dar los padres. El hecho está en cómo, a través del trabajo escérico, se puede llegar al pueblo de una forma humilde, sencilla. Y hay que llevarlo al barrio, al solar, para que la gente se identifique consigo misma. Para que la gente tenga esa satisfacción de ser que es y hablarles a partir de los poemas, a partir de la literatura que ha hecho grande a este país. Enseñamos a los niños, no la práctica, a crear, a decir lo que llevan por dentro. Pintura, dibujo, grabado, cerámica, fotografía. Cuando ellos entienden de que un celular no es solamente para oír bobería, y que pueden tirar fotografías, y que pueden ser fotografías que pueden archivar y pueden después poner en sus casas, como ponen los dibujos, es el mayor orgullo. Porque yo digo, la Casa Yeti dice que la edad no influye, que la creación no tiene edad. Y por eso tenemos gente desde los 5 años hasta 86. Las vulnerabilidades hay en todos los barrios. Y lo que estamos haciendo ahora, hay que llevarlo a todos los barrios del país. Y este ejército que usted tiene aquí de artistas, escritores, jóvenes artistas, puede contribuir mucho a eso. Y nosotros decíamos, bueno, hay una gran cantidad de artistas que participan, pero todavía tenemos un potencial muy grande que podemos motivar para que se incorpore a esta tarea. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció a los artistas por su tiempo, el empeño y dedicación de todos estos años. Necesitamos gente como ustedes, que han tenido ese empeño, esa voluntad, ese altruismo, y que han llenado de belleza a los barrios en tiempos difíciles, y sobre todo porque han buscado transformaciones en la manera de actuar de las personas. Díaz-Canel se refirió a la necesidad de involucrar cada una de estas experiencias en proyectos de desarrollo local para que sean sostenibles y den un salto de calidad en beneficio del arte y la comunidad. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.